Son espacios en donde la gente disfruta. La felicidad no es un estado permanente, sino que son pequeños momentos. Y nosotros ver las plazas repletos de personas, de chicos sobre todo, es como que pensamos que tienen muchísimos más lugares para pasar un rato feliz, un rato en familia. Ahora estamos en González Pecoch, una plaza pequeña, pero que también le hemos puesto lo mejor que existe hoy en el mercado, los mejores juegos, el piso anti-impacto. Una muy buena iluminación para que se pueda disfrutar la mayor parte del día y de la noche también. Acá se juega muy bien Altejo. Tenemos la cancha, es una cancha profesional. Y es de alguna u otra manera lo que nos propusimos desde el inicio de nuestra gestión, tener espacios de calidad para que las personas puedan disfrutar. A veces hasta hemos sido criticados por poner las plazas en óptimas condiciones, pero a veces pensamos también que hay gente que no tiene un patio, no tiene la posibilidad de llevar a los chicos a un club. Y qué mejor que tener las plazas de la mejor calidad para que las puedan disfrutar. Así que eso nos hace muy felices. Esto hay que cuidarlo, hay que mantenerlo en el tiempo. Nosotros nos queda muy poco tiempo de gestión. Estamos convencidos que Rosario y ese equipo es la mejor opción para la ciudad de Paraná, para continuar la transformación de la ciudad. Y bueno, estas cosas se hacen en conjunto con la sociedad. Así que en el día de hoy mi agradecimiento al presidente, a la comisión vecinal, a todos los que integran, porque ellos son los que están gestionando, gestionando. Y bueno, el Estado tiene que estar presente como lo hacemos en esta posibilidad. No solamente la labor de los vecinos y sus organizaciones, la vida intensa que tienen estos espacios públicos, y especialmente el concepto de mejorar los espacios públicos como espacio de disfrute colectivo, encuentro de las familias, encuentro de los vecinos. Yo creo que establecer continuidad en las políticas de Estado no es una opción, es una obligación. No tiene que haber duda, las cosas buenas hay que continuar. Especialmente acá, la vecinal Mariana Moreno, destaca por su actividad. Actividades que muchos años ellos vienen realizando con adultos mayores. Y los quiero nuevamente felicitar, junto con felicitar al intendente, que por supuesto se ha convertido en el gran promotor de estos espacios públicos. Somos un barrio de gente que hace 40 años que está acá en el barrio. Esta plaza es el fruto de dos notificaciones que se hicieron de pedidos. Pero es importante sentirse escuchado por todas las gestiones que hace uno como vecinalista.